que estuviera en oposición a los aztecas que eran más fuertes que ellos. Entonces, pensando en Matláxeguaxin, escribí este poema para Fernando Antonio, mi hijo. Ya no siento la alegría de vivir, hoy que el sol no acaricia. Hablar no alivia el dolor insoportable. Digo, al comis clines a huacoyoto, te veo partir como una nube blanca, transparente. Mis sensaciones son como arrugas finas, sin bordes que las defunan, sin límites ni forma, ve lo que impide distinguirte. Eres halo en el cielo, alrededor de la luna, en la periferia del infierno, coyuta en el viento de sabiduría. Cantor, paparrayo de gran cabeza, en el interior de la casa de la primavera, Eres ventana que da a otra ventana, nezahualcóyotl. Hijo, estrella sabia del firmamento, rocío de mi mañana, príncipe de la palabra de nuestra estirpe, que el amor te acompañe más allá de mi tiempo, y sigue siendo. ¡Gracias!